¡Hey! Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata y sed bienvenidos a Los Viajes del Pirata donde seguimos de aventura americana y ahora estamos en Wisconsin's Dells y hoy os voy a enseñar cómo es un McDonald's americano en todo su esplendor además, este es el McDonald's más curioso de todo América en esta travesía americana que estamos todo el Team Mississippi nos hemos separado porque ellos van a ir a hacer un reto de pizza y yo voy a descubrir qué cosas raras hay en este McDonald's y además, con la camiseta más apropiada del mundo mundial la de McDonald's vs. Food que al final parece un McDonald's y todo ahí lo vemos, ahí está, se siente el olor a Big Mac como podéis comprobar, no es un McDonald's normal y corriente está en una cabaña, así que sí, como lo estáis viendo, en una cabaña impresiona, ¿eh? y para tener una segunda opinión, vamos a tener también a McDonald's vs. Food que por eso tenemos sus super camisetas, así que, ¡vamos para allá! fíjate que flipé la cabeza de Alte ahí ¿Toma si yo pegue Alte? una cosa que ha llamado mucho mi atención es que esto es como si fuera la cabaña de un cazador pero es que es un McDonald's, tiene animales por todos los lados, es increíble hombre, el oso burger challenge a ver, no me vaciles, osos, que yo me las he comido así de grande, que lo sepas aquí tenemos los típicos refilling Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade ¿Hay Powerade? ¿Hay Powerade en un McDonald's? ¿Eres toquete, deportista? ¿Y esto? ¿Mr. Deeper? ¿Hay un poquito de todo? Tio chachi, sí, tio chachi ¡Ah! Ahí está y aquí plantamos el huevo ya tenemos aquí todo lo que hemos pedido hemos pedido unos Big Mac para compararlos con los de España una Signature, un Egg Muffin, que no hay Thousand Egg, que eso lleva la salchicha unas patatas, unos tenders, de esto que no tenemos ni idea un cuarto de libra esto porque es que Mandel no se podía resistir que es una tarta de manzana ¿No lo haría? No, todavía no un Hard Brown y vamos a probarlo todo el precio total de toda, toda, toda esta carta han sido 32,54 dólares que serían como unos 28 euros más o menos No, no, ¿no? Pues ya tenemos aquí toda la comida lo primero que quiero probar, tengo unas ganas tremendas es el Big Mac Se va a parecer raro, ¿no? pero es que quiero compararlo con el de España ¿Qué crees? ¿Que no va a estar igual o qué? No lo sé, es que aquí también la harán con grasas diferentes o no tengo ni idea Bueno, pues como vemos la presentación es totalmente igual no tiene ningún misterio Vamos a probar, a ver Salud No me digas, no me digas Vale, prueba Vale, yo lo tomo claro Vale, una, dos y tres ¡Igual! Es exactamente igual O sea, parece mentira que cruzando el charco y es todo totalmente igual las mismas carnes, todo sabe exactamente igual Increíble Vamos con la siguiente burguesa que es la Signature Crafter Esto ya es otra cosita, ¿eh? ¿Qué lleva esa? Esta lleva aquí ¡Guau! ¿Qué es esto? Lleva como un queso de cabra o algo así Y arriba son torreznos Lo de arriba Es como cebolla frita Tiene mushroom, tiene las setas Bueno, es bonita O sea, tiene un pan bríos también ¿Y el queso parece americano? ¿Por qué sabría decir? A ver, voy a probarla Es la mejor manera A mí esta me ha flipado Está muy buena Me ha encantado La seta A ver, déjame testear otra vez Creo que la salsa es una de esas salsas smokey de estas que ponen ellos que es como ahumada Oye, pero es muy rica esta, ¿eh? Cuando catemos todo vamos a dar la valoración de nuestro top 3 de productos del McDonald's de aquí de América a ver cuál es el que más nos ha gustado y vosotros ponedlo abajo en comentarios cuál creéis que es el que más nos va a gustar Mmm... Imagínense la que más nos gusta la Big Mac al final Sería muy desnudante Ya está el pirata tirándolo todo Si no lo tiran, no estoy feliz Esto es de desayuno en realidad, ¿no, Mander? Sí, porque Hay cosas de desayuno no hay en España No, en España no hay nada Y esto es súper típico Guau, fijaos La M de Mandel tiene Ah, no, que es de Matona Se han copiado mi glóbulo Muy... Bueno, aquí como vemos esto es como una especie de pancake es como una tortita y luego tiene un omelette una tortilla Eso va que vendría el frito Yo también Luego tiene una carne que no sé de qué será y el queso Que Dios reparta suerte El pan tiene muy buena pinta, ¿eh? Mmm... Es una tortita Guau Mmm... Está esponjoso Está bueno y es raro Es raro porque no lo hemos probado nunca Está rico, ¿verdad? Está buenísimo Sabe a desayuno un montón Desayuno americano a tope Esto me está recordando cuando estuve con mi amigo César por Berlín que si no lo habéis visto ir a ver lo que os dejo por ahí Entonces estuvimos catando franquicias Quería hacer ese mismo vídeo aquí en América catando diferentes franquicias y voy a hacer el McDonald's y otro que veamos por ahí ¿Valoración del desayuno? Está buenísimo Para mí un 8 ¿Un 8? Sí Uy, macho Le ha anotado Siguiente desayuno los Egg Muffin Este será el de huevo Digo yo Mira mi huevo Esta ya lleva el pan tostado rollo chapata Tiene como un jamón Nunca había visto pan de chapata en el McDonald's Tiene huevo Ah, vale Pero fijaos el huevo El huevo está hecho a la perfección Yo creo que esto lo hacen con los moldes estos de las hamburguesas Echan el huevo y queda así Eso tiene un pulso Es más magnífico Oye, ¿esto tú crees que seremos capaces de romper la yema? A ver La yema está más cocida que mando después de editar Abrar Oh my goodness Este sí que es desayuno No importa que la yema esté cocida No sé si es por el queso Yo creo que el queso le da la cremosidad y el huevo le da la proteína con el jamón y el pan El pan tostado es que es brutal Muy bueno, muy bueno Bueno, yo me zapato las patatas antes de empezar el vídeo porque tenía muchísima hambre pero le deja algunas a Mandel para que las pruebe Sí, le he dejado tres O sea, no es por sugestionarte pero son exactamente iguales Ketchup igual Patatas igual Vamos ahora con otra hamburguesa que es muy típica aquí en América que es el cuarto de libra con queso Esto me recuerda un montón a la película de Pulp Fiction Cuarto de libra con queso ¿Vamos a hacer un vídeo de comidas de Pulp Fiction? Sí, lo voy a hacer Tardo o temprano voy a hacer Un montón de vídeos de Tarantino Fijaos El cuarto de libra Wow Pensaba que no iba a tener sésamo el pan ¿Cuarto de libra cuánto es en peso? Mandel, ¿tú qué entiendes? Dos cien... Cento, veinti... No lo sé No lo sé Pues no sé lo que es Ya lo buscaremos y lo pondremos por aquí Ahí lleva la carne Lleva un montón de queso pepinillo, cebolla Se huele un montón Es verdad Una de las cosas que nos ha llamado mucha atención de este McDonald's Es que el olor Sí Desde fuera Es totalmente diferente No tiene nada que ver Bueno, vamos a probarla Se huele muy bien De que está buenísima Este es mi favorito Está muy bueno ¿Algo diferente del de España? La carne me sabe un pelín diferente Pero por el resto yo diría que es prácticamente bien Lo mismo, ¿verdad? Vamos a por una novedad Que esto sí que no lo hay en España Que se llaman Buttermilk Crispy Tenders Chan, 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 chan ¡Hola! Es como pechuga de pollo Guau, eso está consistente, ¿eh? Esto pesa, ¿eh? Eso pesa, pesa Y nos lo han traído con salsa Que quizás hemos pedido... Mendo Pues hemos pedido salsa brown Pero al final no se han puesto barbacoa Nos han visto cara de barbacoa Bueno Por América Burro Libre en América ¡Qué crujiente! Está súper crujiente Está muy jugoso Está brillante Está brillante, ¿eh? Me ha parecido una maravilla esto Oye, muy bueno, ¿eh? Puede ser de los mejores aperitivos de América con diferencia, ¿eh? A mí me han flipado este Y casi sal Casi ¿Qué nos queda, pirata? Nos quedan nada más que dos cositas Somos unos tragaldapas, ¿eh? Nos queda... Yo sé que quieres empezar por este Pero este vamos a dejarlo para el final Y estos son hash browns Patata con cebolla Patata con cebolla Que eso también es muy típico de aquí de América Sí Yo nunca lo he probado Sí A ver qué tal es el Sí ¡Wow! Ahí está toda la patata deshilachada Con la cebollita Y luego rebozado y frito ¡Wow! Había visto mucha gente que le encantaban y lo entiendo Los restaurantes de McDonald's Así que tiene un sabor como fresco, ¿no? Yo pensaba que iban a ser más pesados, pero no Cuidado Métete 10 de estos y ya seca la garganta, ¿eh? Por fin Tarta de manzana Aquí tenemos el baked apple pie Vamos a ver la presentación, cómo es Lo vais a ver vosotros antes que nosotros ¡Wow! ¡Qué bonito! Me pinta bastante casera, ¿eh? Sí Hombre, lo dudo mucho, ¿no? Estamos en McDonald's, pero vamos a probar Yo he visto una bolita haciéndolos ¿Sí? Sí Este está a punto de cuidarse ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, ¿no? Esta está muy buena, ¿eh? Espero que te estés quedando con los sabores Porque ahora viene la hora del ranking Va a salir así, porque sí Vale Perfecto Estoy petaete ¿Ah, sí? Pues ya acabo de empezar, ¿eh? ¿Sí? Bueno, que sepáis que ahora Mandel se tiene que ir a comer Un reto de una pizza de 3 kilos y medio Él solo A ver si me lleno un poco Porque me están matando de hambre, ¿eh? Vaya bestia Vamos con el top 3 Mandel, ¿cuál ha sido tu top 3 De esta comilona del McDonald's? El tercero que más me ha gustado Ha sido el de tortilla El desayuno de tortilla, ¿no? Sí O sea, fíjate El tercero que más me ha gustado Ha sido la hamburguesa de champiñones Me ha gustado mucho Pero es que tengo otras cosas Que me ha sorprendido mucho más Y quiero darles un poquito más de rumbo Pero bueno, ahí está Vamos con el top 2 Para elegir este top 2 Ha sido muy complicado para mí Porque hay unos productos Que se pelean por el primer puesto Pero yo diría que el hot brown Me ha sorprendido mucho Para mí el top 2 Yo no lo había probado nunca el de McDonald's Me ha sorprendido tanto que digo ¡Hasbrau! No tal Y ahora vamos Con el top 1 Bueno Mandel, para este top 1 Te voy a dejar que hagas tú los honores Díselo aquí a todos los nakamas No lo tengo clarísimo La tarta de McDonald's Ha pisado, ¿eh? Ha pisado Para mí también ha sido la tarta de manzana Nos ha gustado mucho Nos ha sorprendido porque pensamos que era hasta casera Y el sabor ¡Bam! El sabor ha sido espectacular No es como las que preparamos en el canal Pero... Y no está nada mal Y la textura crujiente Me la has parado blandita Sí No, no, no La textura está muy crujiente Yo creo que también hemos pillado que están recién hechos Porque son las 12 de la mañana aquí en Estados Unidos Y estamos aquí metiéndonos la comidora en el siglo Pero ha estado muy guay En fin, que lo metes Espero que os haya gustado un montón este vídeo De probando los productos del McDonald's de América Si os ha sido así, también muy bien Si no estáis suscritos al canal A ver que esperéis de arriba a mi cabeza Y a la cabeza de Mandel también Que hace unos vídeos de retos de comida Magníficos, maravillosos Y aparte edita muchos de los de este canal Así que os va a molar fijo Y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo Que seguramente será también por aquí, por las Américas Que sé que os está molando un montón estos vídeos ¡Hasta la vista!